El asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, compañera presidenta, compañeros y compañeras. Indudable reconocer y muchísimas gracias por los aportes que se han hecho en el primer tema. Desde la comisión estaremos incorporándolos y haciendo el debate, la discusión correspondiente para poder seguir trabajando en este Código Ingenios. Creo que el libro que sigue, el libro número tres, que tiene que ver con la gestión de los conocimientos, tiene disposiciones básicamente relacionadas con lo que ha sido el régimen de propiedad intelectual. Y en este sentido me parece que es importante atar con lo que al inicio se señala en todos los antecedentes y en la motivación en la cual se presenta y se introduce todo el texto propuesto del Código Ingenios. Creo que hay que reconocer lo que ha significado la ley de propiedad intelectual y el régimen de propiedad intelectual en el Ecuador y en países como los nuestros. Régimenes de propiedad intelectual que lo que han permitido es reconocer, digamos, a través de este instrumento de las patentes, básicamente una propiedad o un derecho al monopolio. ¿Por qué se dice esto? Porque se ha reconocido la exclusividad mediante la patente, se ha reconocido y se ha entregado sobre todo la exclusividad de la producción de tal o cual invención a tal o cual empresa, a tal o cual inventor. Esto a la larga lo que se ha convertido es en un derecho básicamente en concentrar y en otorgar legalmente monopolios a ciertas empresas que después, por supuesto, las patentes se van fraccionando, vendiendo o se van de alguna manera los productos distribuyendo, pero básicamente es un flujo relacionado de propiedad intelectual hacia la comercialización, hacia el derecho de las empresas transnacionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nuestra ley de patentes, nuestro sistema de régimen de propiedad intelectual, ha permitido y ha protegido y ha sido mucho más protector respecto a este régimen de patentes que ha estado existente. Ha sido más restrictivo contra nuestras propias capacidades y ha sido más bien absolutamente consentidor, digamos, y ha sido absolutamente laxo con lo que ha tenido que ver con las, o protector, más bien esa es la palabra más adecuada, protector, con lo que tiene que ver con las patentes internacionales. De hecho, nuestras universidades han logrado producir apenas dos patentes por año, ha sido uno de los promedios que hemos tenido, mientras el resto de patentes ha provenido básicamente más de un 90% de empresas extranjeras. Ese ha sido un poco el régimen, esos datos respecto a lo que es un balance de lo que ha significado el derecho al uso de la propiedad intelectual, el derecho y el sistema de propiedad intelectual que hemos tenido. ¿Qué queremos con este código? ¿Qué es lo que plantea este código? Plantea un sistema de reconocimiento de la propiedad intelectual mucho más equilibrado. Por supuesto que la propiedad intelectual, que la generación de una obra, que la creación y la innovación tienen que ser protegidas, pero tienen que ser protegidas también en toda su cadena. Desde la generación, desde el concebir la idea, luego pasa por un proceso de innovación, de prototipo y luego uno de comercialización. En cada uno de estos niveles, en cada uno de estos elementos del proceso, va adquiriendo pues y se van señalando diferentes momentos de protección de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con su uso, distribución y comercialización. Y en el, digamos, no sé si en el mismo sentido, pero quizás con la misma lógica, también se reconoce en lo que tiene que ver con la creación de obras artísticas, que son elementos que aquí fueron planteados en la Comisión General cuando hemos recibido a diferentes artistas autores. Tenemos también sociedades de autores que nos están pidiendo alguna intervención y que esperamos que lo hagan públicamente y poderlas acoger para públicamente tener también un debate con ellos. Se reconoce el derecho de la autoría y este es un elemento muy importante. Lo expresábamos en la primera intervención cuando se presentaba de manera general el Código de Ingenios respecto a la autoría que tiene quien crea la obra. Y esto está señalado en varios artículos de este libro número 3, cuando se reconoce, incluso cuando se está haciendo bajo contratación, por ejemplo, y aquí uno de los ejemplos más comunes es el de software, cuando se hace bajo contratación al mismo autor a quien genera el conocimiento, en este caso el aplicativo informático, se le reconoce un 10% del impacto económico, del beneficio económico que tendría la utilización de esa innovación, de ese producto, de ese servicio que ha sido creado. Este es un tema muy importante y señalo aquí que ha sido uno de los temas que gran discusión ha llevado dentro de nuestra comisión. El segundo tema y paralelo a esto es en el sistema de investigación pública, cuando también se hace un reconocimiento y se establece un derecho a identificar un 40% del beneficio económico en los equipos de investigación en instituciones y universidades públicas, en la academia, de tal manera que la generación, el pensamiento está aquí valorado. Creo que eso responde también a una de nuestras propuestas, a una de nuestras fundamentales dicotomías en las que siempre alrededor de las cuales tratamos también de analizar las cosas para tener pensamientos homologados y para tener un pensamiento coherente, sobre todo políticamente, y es la relación capital-trabajo. El reconocimiento justo al trabajo, pero al trabajador intelectual, la creación de una obra, la creación de una idea, llevar esa idea a un prototipo, llevar esa idea a que sea un instrumento, un invento útil para la sociedad, tienen un valor. Y aquí me parece que es una ruptura importante que se está haciendo en este código, es el de reconocimiento. No sólo por estos montos que acabo de señalar, sino por el propio régimen de propiedad intelectual en cuanto a los derechos que le asiste a cada uno de ellos en cuanto a la autoría. Eso fundamentalmente son elementos que están planteados en el libro número 3, desde el artículo 81 hasta el artículo 538. Reestablece el régimen de derechos, las obligaciones, como también las sanciones. El instituto, que actualmente se llama Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, va a pasar a ser también una dependencia dentro de todo el sistema que está nombrado en número 1, de todo el sistema de innovación, ciencia y tecnología, que finalmente, como dice en la intervención del compañero Nelson Serrano, tampoco creo que no existe, no es que se parte de donde cero, existe un sistema. Y en eso hay que estar absolutamente claros. No existe el sistema ideal. El código plantea un avance, una consolidación de ese sistema, una articulación a lo que ya existe, y sobre eso seguir clarificando responsabilidades de los unos y de los otros. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y esta secretaría, digamos, la que se piensa formar, que está en el libro número 1, tendrá las responsabilidades, sobre todo, de la aplicación, en la regulación, en lo que tiene que ver con este articulado en el libro número 3. Esperamos, pues, que el debate sobre el libro número 3 acoja o genere mucha inquietud respecto a todos los señalamientos que aquí se hacen. El régimen del software libre y el software privativo me parece que está también indicado en esta parte y será un elemento de gran discusión, así como ha surgido al interior de la Comisión, la disposición obligatoria de que el software libre sea de uso mandatorio para todas las instituciones públicas, universidades, escuelas, institutos de educación, municipios, todas las instituciones públicas tendrán la obligatoriedad, y aquí lo estamos señalando en el Código de la Utilización de Software Libre, ha sido un elemento de mucha discusión y creo que se podrá enriquecer con lo que aquí podamos decir. Por supuesto, se reconoce también al software privativo, un generador de empleo, un generador de industria nacional, también que nos ayuda con la consecución de divisas porque exportamos y podemos ser una potencia exportadora de software de desarrollos informáticos, pues también tiene su protección y también tiene su régimen de incentivos y de protección en cuanto a propiedad intelectual, en cuanto a propiedad industrial, como está señalado en el libro número 3. Sobre esto, entonces, solicitaría a los señores y señoras asambleístas todos los aportes que se los puedan dar, porque es un tema muy complejo, aquí los compañeros, compañeras que tienen especialidad sobre la legislación en propiedad intelectual han hecho aportes muy duros, han hecho debates muy duros, y creo que en ese sentido, pues, estamos en este momento abriendo la discusión para poder hacer una recolección de todo aquello que aquí se diga. Muchas gracias. Gracias, asambleísta.